Control, toda la gente bebe sin control, las nenas sexys bailan sin control, sexo sin control, todo sin control Relaciones de disco pasajeras, son puras mentiras verdaderas, porque lo que pasa en la discoteca Se queda en la discoteca, na 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 Se queda en la discoteca, na 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 Hola amigos de Zero X3, hoy estamos desde el Faro Club, una rumba con altura Y hoy como siempre Zero X3 con los mejores eventos, conciertos y artistas Si señores, con golpe a golpe, uno de los grupos más pegados en toda Colombia Bienvenidos a Ibagué y bienvenidos a Zero X3 Bueno pues encantados de estar en Ibagué, gracias por la invitación Hace rato no veníamos, desde el último cumpleaños de Ibagué Que rico poder venir a una discoteca como esta, a encontrar ese apoyo de la gente A ver que canciones nuevas están pegadas, como Amor Bandido, como se queda en la discoteca A brindarles ese cariño que tiene Golpe a Golpe y a corresponderles con todo ese apoyo que nos han brindado Porque sabemos que las canciones han quedado número uno mucho tiempo, han sonado bastante Entonces de verdad muy agradecidos y muy contentos de estar acá en Ibagué, la casa de Golpe a Golpe Bueno como yo lo decía, Golpe a Golpe es uno de los grupos de moda que está pegando fuertísimo en Colombia Pero nosotros queremos conocer un poco más de los inicios de Golpe a Golpe en el mundo musical En 1998 empieza la carrera de Golpe a Golpe, empezamos haciendo hip hop, underground, una música más social Con un mensaje más de protesta, más o menos hacia el 2002 perdimos el giga reggaetor Empezamos tres integrantes, Mister D, El Guajiro y Pequeño Juan Y más o menos desde el 2005 quedamos como el dúo Golpe a Golpe, Pequeño Juan y Mister D Bueno yo quiero saber, todos queremos saber, ustedes en qué se inspiran para hacer sus canciones Bueno pues te cuento que Golpe a Golpe realmente no tiene un incentivo así especial Sino que son muchas cosas, Pequeño Juan por acá me está señalando Y claro que sí, obviamente el principal son las mujeres, esas mamacitas que siguen la carrera de Golpe a Golpe Y que apoyan nuestra música, pero te cuento que nosotros somos un equipo de trabajo que nos metemos en el estudio Y nos van surgiendo las ideas porque tenemos un montón de cosas represadas, súper locas Que van surgiendo por la buena energía que tiene Golpe a Golpe en el estudio Bueno yo les voy a hacer una pregunta a los dos, ¿a ustedes les gustan los amores bandidos? A mí me encantan los amores bandidos, de verdad que les inyectan adrenalina, magia a la vida Y a veces pues te dan ese motorcito y esa gasolina para vivir ¿Y a ti? Claro que sí, obviamente me encanta, como decía ahorita Pequeño Juan, tener ese misterio Esa curiosidad siempre ahí de qué puede suceder, de qué puede pasar, eso es muy bonito Así que invitamos a que la gente tenga por ahí su amorcito bandido de cualquier manera Bueno y a ti alguna vez te ha pasado eso de que no se sabe cómo se llama? Pues a ver qué te digo, realmente la historia de no sé cómo se llama no es literal Lo que nos pasó a nosotros fue diferente, nosotros nos encontramos una persona en la calle Que nos saludó con mucha familiaridad, conocida de nuestras vidas, de nuestras familias Y a la última hora Pequeño Juan y yo no sabíamos cómo se llamaba esa persona Y ahí surge la idea de esta canción, pero no realmente literal con lo que pasa en la canción Así que la verdad yo sé que a muchos amigos les ha pasado, a mucha gente les ha pasado Por eso salió esta canción Bueno Pequeño Juan, ¿cómo es vivir un día al mejor estilo cero estrés para ti? Levantarse lo más temprano que se pueda, o sea a 5 de la mañana para ver salir el sol Hacer ejercicio, comer bien, dar regresos a Dios, saludar, tuitear, no sé, así Estar activada de las primeras horas, cuando uno se levanta temprano pues se activa Y le queda tiempo para todo y dejar la noche para descansar Bueno yo creo que todos los ibaguereños queremos saber qué viene para Golpe a Golpe en este 2013 Bueno pues quiero contarles que viene una canción bien especial de Golpe a Golpe Con el Guajiro que era exintegrante de Golpe a Golpe Lo reunimos otra vez con nuestro equipo y se llama El Pich y Parche Es una canción jocosa pero totalmente discotequera Que yo sé que va a sonar en todos los rincones de Colombia y del mundo Se llama El Pich y Parche para que la gente esté muy pendiente Es una cosa loca, el solo nombre lo dice así que muy pendiente de lo que viene Y muchos nuevos proyectos de Golpe a Golpe, claro que sí Bueno como loca va a estar hoy la rumba y el concierto en el Faro Club Una rumba con altura desde la mejor pista de la ciudad musical de Colombia Así que yo a todos ustedes los voy a dejar con un saludo y con una pequeña parte de alguna canción de Golpe a Golpe Porque todas son súper súper geniales Así que como siempre El Cero Estrés, el número uno Relaciones de disco pasajeras son puras mentiras verdaderas Porque lo que pasa en la discoteca se queda en la discoteca Se queda en la discoteca Hola que tal amigos de Cero Estrés Somos Golpe a Golpe Pequeño Juan y Mr. Deck los más lunáticos Y Golpe a Golpe también vive Cero Estrés Golpe a Golpe Pequeño Juan y Mr. Deck te lo dicen en Ibagué Tones de bajos que a Golpe 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 a Golpegale a Golpe a Golpe a Golpe a Golpe a Golpe ¡Gracias!